Reingresó nuestro nuevo y querido A106 Pro de EWA. Construido en metal, increíble que algo tan chico tenga tanta potencia. La batería le dura de 6 a 8 horas, lo podes conectar con el celu por bluetooth y es resistente al agua. Además te viene con este estuche para protegerlo cuando lo estás usando o para colgarlo en la mochila. Y la verdad es que está muy bueno. Así que nada, súper portátil, súper potente y súper útil.